Yurimagua celebró su tricentésimo séptimo aniversario de fundación histórica y lo hizo con diversas actividades organizadas por la Comisión de Educación y Cultura de la Municipalidad Provincial de Alto Amazonas, que motivó la participación de propios y extraños. Desde muy temprano del miércoles 7 de diciembre, el trote mañanero anunciaba el cumpleaños de la ciudad. El mismo alcalde de la provincia encabezó el recorrido que terminó en la Plaza Mayor y que fue protagonizado por los vecinos de la Perla del Guayaga. Más tarde, el sector educación realizó el concurso de pintura con motivo de la fundación de Yurimaguas, en el que participaron alumnos de los niveles inicial, primaria y secundaria de la ciudad. Elencos de artistas de la ciudad representaron la existencia de la etnia en los Yurimaguas y su encuentro con el jesuita Samuel Fritz, fundador de la ciudad. El paseo de la guimboya y la guaricana anticipaban la serenata a la ciudad en la que los mejores exponentes del arte le cantaron a Yurimaguas. En el día central, la iglesia catedral de la ciudad abrió sus puertas para acoger a las autoridades en la misa Tedeum. Luego de ello, la ceremonia de izamiento y desfile cívico vistió el centro histórico de la ciudad para luego dar pase a la sesión solemne que estuvo presidida por el señor alcalde de la municipalidad provincial, Eduard Tuesta Hidalgo. Campeonatos deportivos relámpagos y actividades culturales invitaban a la población a la gran fiesta popular que se llevó a cabo en el barrio San Juan con el grupo musical El Encanto del Corazón. La quema de castillo y el festival de luces artificiales cerraban la celebración por los 307 años de fundación de Yurimaguas. Muchachos que viven santo, iji, 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 iji ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa a la gente que mucho se mete en nuestra vida? ¿Qué pasa a la gente que mucho critica a las espaldas? ¿Qué pasa a la gente que mucho se mete en nuestra vida? ¿Qué pasa a la gente que mucho critica a las espaldas? Carajo, ¿por qué te metes en mi vida si no te tengo? Carajo, ¿por qué te metes en mi vida si no te tengo? ¿Qué pasa a la gente que mucho critica a las espaldas? ¿Qué pasa a la gente que mucho critica a las espaldas? ¡Cambia tu vida porque yo no sé lo que pasa!